Mañana a partir de las 2 de la tarde vamos a hacer una actividad de reconocimiento de los mejores en la academia aquí en Palmira y tiene que ver con los mejores ICFEX y allí hay que hacer una mención especial a dos instituciones del orden rural que por primera vez se meten en los 100 mejores que son la institución educativa de Tablones y la institución educativa Sagrada Familia de Potrerillo. Haremos un reconocimiento también a algunas instituciones que han posicionado la imagen académica de nuestro municipio a nivel nacional como también haremos un reconocimiento a unos docentes que se crearon el modelo pedagógico para trabajar en las Olimpiadas del Saber y también recibirán el aplauso y el reconocimiento una joven nuestra, abogada que fue lo mejor SKS en lo que tiene que ver con créditos del ICFEX y eso le determinó que el ICFEX fuese hasta Cali a reconocerle a través del ministerio y le condonaran la deuda y esa niña es una niña graduada en Derecho y es de aquí en nuestra ciudad entonces vamos a hacerle un reconocimiento. como también vamos a hacerle un reconocimiento a aquellas personas que le entregaron toda su vida a la educación y hoy van a gozar de la jubilación entonces vamos a hacer un reconocimiento a algunos rectores, a algunos directores de núcleo y esperamos que toda la comunidad palmirana nos acompañe, el sector público, el sector privado vamos a hacerle un reconocimiento también a una institución de educación privada que tiene un buen ranking en lo que tiene que ver con resultados de pruebas a nivel nacional en fin, yo creo que es lo que merece una comunidad que como la comunidad educativa de Palmira saca la cara también por nuestro municipio y no puede ser que simplemente pasen como si no ha pasado nada cuando aquí hay una oportunidad de hacerle un reconocimiento y te reitero nuevamente, la idea es que nos acompañen mañana para de pie rendirles con un aplauso, un reconocimiento a todos estos que hoy estamos pensando, mañana deben recibirlo como tal. Precisamente ante los resultados que obtuvieron en la zona rural como usted lo manifestaba, una niña se destacó por su buen puntaje en el tema de matemáticas ¿qué se va a realizar con ella más adelante? Bueno, la idea con la niña que obtuvo el segundo lugar en pruebas de estado y que de 100 puntos obtuvo 90 en matemáticas estamos revisando con el señor alcalde qué propuesta de futuro le vamos a realizar estamos haciendo los contactos con las universidades a ver qué posibilidad hay de que una universidad la suma en cuanto a una beca total como también nos pasa con una niña que ocupó el segundo lugar en nuestra señora del Palmar que sacó el 95% en matemáticas pero es una niña pobre que necesita colaboración es decir, en ese ejercicio la política del doctor Ritter López es no dejar los niños por fuera de la educación superior y vincularlos en un proceso de formación que les garantice tener un mejor proyecto de vida en el futuro